Almería vivirá por primera vez su Noche en Blanco, una experiencia que tuvo su origen en París hace ya 10 años y que se ha extendido por toda Europa y ha llegado también a España, con iniciativas similares que se han desarrollado con gran éxito de participación en las principales ciudades de nuestro país. Una noche que tendrá lugar el próximo 8 de junio y que hoy la han presentado en el Ayuntamiento de Almería. Llega la Noche en Blanco a Almería, hemos elegido como fecha el 8 de junio, el hecho de que se celebre el 8 de junio no es fruto del azar tampoco, ha sido una fecha consensuada a nivel con la Asociación de Comerciantes, con los hosteleros, entendiendo que por climatología podía ser una noche espléndida, una noche de primavera-verano que puede ser magnífica, previo a la etapa de rebajas, que también no se solape con esa etapa que a los comercios le puede hacer bueno, Para esa noche, con carácter excepcional, los comercios permanecerán abiertos hasta las 2 de la madrugada, ofreciendo descuentos y ofertas especiales en las compras, que serán especificadas de forma clara y detallada al consumidor. Hasta la fecha, más de 60 establecimientos comerciales se han sumado ya a esta iniciativa. El Paseo de Almería será el eje vertebrador de todas las actividades que se lleven a cabo en esta jornada, extendiéndose estas por las principales plazas del entorno, como la Plaza San Pedro, Plaza del Educador o la popular Plaza de los Burros, convertidas en escenarios para la ocasión, así como en las principales calles del casco histórico. A la dinamización comercial se unirá en esta fecha un conjunto de actividades culturales y turísticas que se ofrecerán al ciudadano para que pueda disfrutar y conocer los recursos propios de la ciudad. En este caso, con carácter gratuito. En este sentido, el concejal de Cultura, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que la Unión de Cultura, Ocio, Turismo y Comercio es una apuesta que siempre es respaldada por el público. Así como no puede ser de otra manera, los importantes monumentos que gestionan otras administraciones, como puede ser el Museo Arqueológico o, por supuesto, la Alcazaba de Almería. Hay que decir que esas conversaciones desde el área de turismo están bastante avanzadas y es de agradecer la predisposición que el resto de administraciones e identidades privadas han mostrado desde el primer momento para colaborar con esta iniciativa. Fernández Pacheco ha anunciado que la totalidad de los recursos culturales de titularidad municipal de la ciudad quedarán abiertos para su visita gratuita. Es el caso de los refugios de la Guerra Civil, los aljibes árabes o el Teatro Apolo, que contará esa noche con varias representaciones teatrales a cargo de grupos de teatro aficionado. El proyecto cuenta con un presupuesto de 22.000 euros. El proyecto está financiado por la empresa municipal Almería Urban, encargada de la gestión del proyecto de regeneración del casco histórico de Almería. Gracias por ver el video. Gracias.